No soy más que tú, tu fantasía Cuántas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías Es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves, cruzo la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecita, a decir No me puedes atrapar Sé volar por el cielo y caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso Para que tú me puedas sacar siempre Cuando crees que me ves, cruzo la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Si tal vez tú traes alguna invitada Si se pone pesada y no te deja en paz Una mano en lata sobre la espalda Un par de trucos y no vuelve más Cuando crees que me ves, cruzo la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecita de ti No me puedes atrapar Cuando crees que me ves, cruzo la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Agochas y aparezco a tu lado Agochas y aparezco a tu lado